Soy Eduardo López. ¿Te imaginas comprando un equipo del fútbol mexicano y ser exitoso durante 11 torneos? Eso logró el Atlético Español, quien compró el Necaxa y cambió de escudo y colores. Logrando entre 1971 y 1982 un campeonato internacional, dos subcampeonatos y jugar dos liguillos. Flagados seleccionados nacionales como Juan Manuel Álvarez, José Luis Trejo, Manuel Manso, Enrique Vázquez del Mercado y figuras internacionales como Benito Pardo, Ricardo Brandón, La Cobra Muñante y Carlos Eloir Peruz. Este es un pequeño homenaje para el equipo de mi niñez y de mi juventud, que además me dio la oportunidad de saltar a la cancha del Estadio Jalisco con ellos, en 1973. Muchas gracias.